Alara muchachas, hijo de duro el gol de un rame Mira, a veces se le hizo muy bien, mira ¿Andate? Sí, mira Sí, puede comer los rastros, puede Ah, pucha, mucha Se quebró su perería Sí Mira, pero todo ¿Ves? Sí, pues se quebró su perería Sí, pues Colgado, perdón Y eso también, mira Se abrojó de ahí, ¿ves? Yo no me acuerdo cómo se llama eso ¿Cómo se llama, Toñita? ¿Cuál? Ese, que se quebró Lo bueno que no le hizo yo es su patito Es patito, ¿sabes? Solo un poco, es para el taco Pero asustado Sí, asustado para la cara No, pues si cada que pucha Yo pues iba a ir tranquilo Yo cuando Yo cuando Ni señal hay para llamar Sin nada Yo a jalar el borde Pero cuando Escuché que la moto quedó encima del canche Fui levantar Ajá Fui a levantar luego la moto Porque estaba encima del canche Y yo, pucha La Carla está ahí Sí Sí, voy a llorar ¿Qué? 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 Ajá Ah, la maca Mira Mira Allá al espejo También lo doblaste Todo canche Sí, güo No, no tanto Solo lo que es la Lo que es la Pediría que le dicen Las vías le dicen Unos Y la pachón de aquí El tanque Y aquí también fue algo El donada también Ay, pucha Sí Sí, vos lo quebraste todo David, bueno, ya has pagado tu moto No, le he pagado Tú le asustó Sí Ah, mira Por un lado, quédate ¿Dónde está? Este congito de la Ah, la mía Ah, sí, güey Por un lado quedó, güey Los canches Oye, hoy ya no va a caer luz alta No, no, que como luz baja, mira Solo luz baja Sí Sí, güey Sí, güey Luz X Luz X va a caer A la ampullita Vaya que solo juega eso Vaya que solo juega unos par de cositas nomás Sí Porque ahorita La moto se fue a arreglar cancha Pero lo que pasa Si ahorita hay un repuesto Ya me lo vale hasta ¿Hm? No, por un pdb Y no venden por bonos o por pan Mira, ves el cable Mira, hasta los cables Se reventó Si puede, se reventó el cable del freno, mira Esto fue lo que te Si solata el cable, güey Sí, vos si solata el cable Aquí todo Pero no, solo eso, no, verdad Venían bien Venían bien cuando se un sol Es que lo que pasó Que venían la buena vueltecita Muy arriado Muy arriado Y como había bastante arena, pues Yo empezó a descansar en una piedra, güey Y sabes, pues Que capaz que intenté frenar Pero hasta pasar Va a usar el freno No aguantó Se me reventó, mira Ay, si fue esa cosa Que se te ha reventó el cable Se me reventó el freno Vaya, no Yo no me dejé Quedó flojo Sí, quedó flojo, güey A ver con cuál Si me estimó Que me golpeé En el pecho Vaya, es que no fue en la cafetera Ah, sin la carretera Es que es más activa Sí Vaya, es que no había piel Piedra también Piedra sí había Pero vayan que vivimos Para el lado del cañal Y el patito viendo Por otro lado Si el cañal A veces es bueno Ustedes porque No cae uno Y un toco Caen encima de las cañas No pasa tanto No se raspa tanto Sí había bastante piedra ahí Grande Sí, muchachos Yo me agueveo Y vi que se cayó Y cuando a mí Me reaccionó Se levantó Cambió cancho Sí Es que como yo lo apache Saber con qué golpeé Sí, como Yo recuerdo el board Y sí Cuando vi que la moto Estaba encima del cañal Mejor Arre el Ajá Saber ¿Qué sentimos de golpeé? ¿Qué sentimos de golpeé? ¿Qué sentimos de golpeé? ¿Qué sentimos de golpeé? Joder, puching Me dolió el pecho Vaya, sí que fue ahí Y para respirar ¿Te va a doler más? No, me dolió para respirar No, vaya que fue ahí Y no fue aquí ¿Ve? Aquí de una vez Paja de largo el río Ah, sí puede mirar Aquí, ay, puching Aquí te vas lleno de largo Porque mira como está el río Creo que hay río Ahí va, Boris Yo creo que sí Ajá Ahí sí suena Como que es un mar Ah, mar, va Tienes que ir ahí Chila Porque ahí puede No, no, no Pero ahí sí Va a estar retirado Y va Me pegaron buen susto Mucha No solo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ahora está loca Sí, ahora está loca Pero bueno Que ahí está la cara Pendiente Sí, ahí está Ya se iba a dar Con la moto del Davi ¿Y ya venía manejando? Sí Sí, pues Sí, venía manejando Es que a lo mejor Con Davi Solo lo vimos Que caeron Sí, respiramos Porque Es como Es como Es como Porque él Pegó una pura caña Y yo Como él venía manejando Él lleva Siempre dicen Que los que vienen Adelante Son los que llevan El mejor Buen caso Y nosotros Que tan felices Venía A buscar Una frutita Ahí Según Si uno no sabe Las cosas Que es lo que pasa En el camino Si uno no sabe Lo que va a pasar No sale De su casa Sí, no sale Pero como no lo sabe Igual siempre Tiene que salir Uno Porque tiene que salir No sabe Que si traemos El diablo Es lo malo Andar cajando Diablo Mira Siempre Donde quiera Aquí Allá Sí, aquí Allá Ellos andan Buscando almas Donde quiera Sí, eso sí es cierto Hombre Sí, sí Donde quiera Se mantiene Hoy en día Más venidos Más atén motos Y en carros Más pido Sí Pues sí Hoy sí Ya puedes Oír unas palabras Así cancha Ahí un poco No, pero gracias A ver Solo me duele Mi pecho Ah, el pecho Te duele Mi piedra Dejaste a respirar Sí, pues No, gracias A ver No, gracias Así Dios Solo Se te reventó Esa cosa No, sabes Que yo cruzando Como había bastante piedra También Ajá Y había una gran piedra También grande Bien saltada Pero yo no estaba Frenando Se me reventó El freno Ya no me dio tiempo Pero no te has dado cuenta Que si ya tenía Jodido Nada No, si estaba bien Pero esta vez Se me reventó Puro diablos Sin paja ¿Por qué? Y ahí Siempre La desconfianza No No Pero la vida La moto No importa Más vale tu vida No Sí Porque la moto Se jodió Algún día Dios te dará Licencia De comprar O de arreglar En cambio Tu vida Cáncer Y a tu vida Así ya no hay Remedio Sí Como Dios Tiene licencia Todo Tiene arreglo Tu vida Tu salud Es lo que más importa Sí Es cierto Chila Porque una moto Lo que es Lo que es Un repuesto De la moto Lo cachan En todos lados Pero también Cachas En todos lados Pero si tienes Dinero También Es cierto Que susto Nos pegamos Sí La verdad Que sí Más a mí Me asustaste Yo también Me asusté Porque no se va A asustar En una situación Así Lo malo No se le sea A ninguno 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 Tal vez Cachamos Unas rutitas Ahí Están azar Ojalá Que cachamos Sus aguacates Y él Por sus aguacates No le gusta Si Eso es lo que le gusta Sí Te gusta el aguacate Es que Yo digo Que el canche Le duele Porque Lo de su moto Sí Por su moto Sí Yo lo conozco A él Le duele Por su moto Ajá Ajá Cabal No y otra Venía Venía emocionado Pues que solo Dije Vamos Vamos Y agarró su moto Con qué emoción Y se vino Cabal Pechina Pero Si Es cierto No sabíamos Las contingencias Que hay siempre En el camino No sabíamos Si Si Uno no sabe Si Ni sabíamos También Si traíamos Un diablo Nada Siempre El diablo Anda Destrote De las Personas Cabal Pero Así que No podemos Hacer Nada Pero La caña Todavía Se muere Pero Es por Rato Que me Pulsea Es por Rato Se puso Se va Al Bu Ay Ay Yo Quiero Que fuera Juego Bueno Pues Amigos Nos vamos A suscribir Este video Espero Que les Guste Verdad Pues Gracias A Dios No pasó Nada Más No pasó Mayor Cosa Siempre Les agradecemos Esto Golpeado De otra Parte Así Como Si Nada Porque Si hubiéramos Caído en una Piedra Hemos reventado La cabeza Cabal Es lo más Peor Pero Gracias a Dios No pasó Mayor Así es Nos van A ver Este video Pero Que Cuiden Ustedes También Bendiciones De otra De otra De otra